hola qué tal queridos amigos bienvenidos una vez más a turco tv su canal de series y novelas favorito si todavía no lo has hecho yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia y para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos pues subimos vídeos todos los días y sin más preámbulo comencemos bueno amigos este episodio estará mucho más que interesante pues neslihan se ha dado cuenta que selma fue quien le echó un producto rebaloso a las escaleras para que ella se cayera y eso lo dimos un episodio pasado neslihan por poco pierde la vida ese día y selma estaba muy feliz creyendo que se iba a salir con la suya neslihan se recuperó el tiempo ha pasado y ahora la verdad ha salido a la luz por otra parte amigos philip también se ha dado cuenta de que selma pues estaba sacando dinero de la casa sin que ellos se dieran cuenta y vendiendo ciertas cosas de valor todos sabemos que selma pues es amante al dinero como no hay nadie en esta serie y este es su principal motivo por el cual ella está aquí y por el cual se ha quedado con bajar selma por todos los lados ahora está en peligro pues también recordemos que en el capítulo que subimos ayer homer se había dado cuenta de que bajar era la hija perdida de él y de ip entonces ellos también cuando y pese recupere pues recordemos que está en el hospital por el medicamento que le dio sugerida cuando ellos se recuperen también buscarán a selma para pedir explicación porque ella duró todo este tiempo mintiendo acerca de que ella era su hija la pobre sujal que está desaparecida o perdió la vida y no se sabe nada de ella también fue víctima de todo esto por esta familia y sujeila pues no se va a quedar afuera y va a bailar en todo este tongoneo por esta razón sujeila está muy asustada pues sabe que ya todo se ha derrumbado y que la verdad está a punto de ser descubierto amigo ella está a punto de ir a la cárcel por todo lo malo que ha hecho y eso lo veremos en el próximo episodio pero antes de que terminemos me gustaría ver sus comentarios que ustedes creen acerca de lo que neslihan le hará a selma podrán es lihan ponerle la mano encima o selma escapara antes como ella había dicho en uno de los capítulos anteriores que subimos que ella se iba a escapar con bajar y que nunca la iban a encontrar y que cuando ella tuviera en un lugar seguro iba a pedir mucho dinero por el rescate esa razón no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos para que así estén atentos a todos los acontecimientos de nuestra serie que cada vez más se aproxima a su final y si amigos hemos llegado al final de este hermoso vídeo si te ha gustado no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que sea de los primeros en recibir nuestros contenidos y recuerden que esto es turco tv su canal de series y novelas favorito hasta la próxima